Un informe de la Organización Mundial de la Salud señaló que los cigarrillos electrónicos y dispositivos similares que se comercializan para ayudar a que la gente deje de fumar requieren de una regulación global. Desde 2005, la industria de los cigarrillos electrónicos pasó de tener un solo fabricante en China a convertirse en un negocio global, estimado en 3.000 millones de dólares con 466 marcas. El informe pone de relieve la preocupación de la organización sobre el papel de la industria del tabaco en este mercado. Armando Peruga, gerente de programa de la Iniciativa Libre de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, destacó una serie de riesgos provocados por los cigarrillos electrónicos. Peruga explicó que, en primer lugar, la nicotina es altamente adictiva y es un componente clave de los cigarrillos electrónicos, el cual afecta el desarrollo del cerebro de los adolescentes y los fetos de las mujeres embarazadas. En segundo lugar, agregó que, no son solo vapores de agua tal y como se indica en el marketing de estos productos, contienen sustancias químicas y por lo general, incluso algunos agentes que causan cáncer.